Muy buenas tardes, ya casi noches, soy Alejandra Ortega de A Tiempo, y tengo aquí como invitado a nuestro amigo, ya lo conocemos, Edgar Rojas, es la segunda vez que transmitimos, tenemos algunas pequeñas fallas que espero que se vayan, que se vayan solucionando, y que pues nos puedan escuchar perfectamente a los dos. Te saludo, Edgar Rojas. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto saludarte a ti y a tu público. No, pues igual, y bueno, este, pues, recordando el programa anterior contigo, hablábamos, entre otras cosas, sobre estas dos capturas en Estados Unidos de dos personajes mexicanos, encumbrados en su momento, García Luna y el general Cienfuegos. Y tú hacías algunas, algunas previsiones de lo que, de lo que podría suceder en los, en las siguientes semanas, en los siguientes días, con este, con este caso. Quiero que me platiques, Edgar, ¿qué cosa es lo que sí se cumplió de todo esto que tú ya vaticinabas? Mira, pues, como lo habíamos comentado, bien lo dices tú anteriormente, sabíamos que el general exsecretario de la Defensa Nacional General Cienfuegos, el general de división, iba a quedar en libertad, como también lo va a ser Genaro García Luna, obviamente. Estaba leyendo en unos diarios como el New York Times, y no recuerdo cuál es el otro, que México presionó a la DEA para tal efecto. Ajá, sí. Yo no lo creo posible. Presionó para decir que si no existía la liberación del general Cienfuegos, este, la DEA salía de México, no lo creo que sea posible. México no está en las condiciones para ponerle, ahora sí, demandas a la DEA. Claro. Lejos de, estamos sumergidos a su fuerza, a sus condiciones. Es increíble que, por ejemplo, inteligencia militar, inteligencia de la Marina, CISEM, este, TGR, la misma Policía Federal, ¿sí? No puedan, no hayan tenido toda esta información. Sí. Sí, recordemos, como te lo comentábamos la vez pasada, Andrés Manuel López Obrador, juraba y perjuraba que iba a regresar a los militares y los marinos a sus cuarteles. Sí. Bastó con una sola reunión de cuatro horas, aprox, en la Secretaría de Marina, y López Obrador salió a mano, y poniendo y enalteciendo al ejército que él mismo señalaba, de violador de derechos, abuso de poder, el Estado mayor presidencial como la cosa más nefasta que existía, y resulta que después de cuatro horas de reunión con ellos, son los salvadores de México, y ahora con grandes y grandes y grandes negocios. Esto no nos indica, esto nos hace confirmar que existe una ley de poder dentro de la milicia, y que todo eso es una hermandad. Así como existen los mazones, todo eso, todas esas cosas, sectas, organizaciones, también en el ejército existen. Así es. Y, obviamente, la detención de este señor iba a provocar que cayeran más militares. Entonces, no quedó otra más que el ejército demostrarle su poder a López Obrador, y exigirle, de alguna forma, negociar la libertad de Cienfuegos. A ver, pero... ¿Por qué no...? Sí, 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 sigue, continúa. Perdón. Perdón, Ale, no te escucho muy bien. No, 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 quería que concluyeras porque te interrumpí. Ah, sí. ¿Por qué no así en efecto para García Luna? Que te lo puedo comentar. García Luna y Cienfuegos tuvieron muchos contravenencias entre ellos, ¿eh? No nada más... Yo sé que no era secretario García Luna, con Cienfuegos, pero Cienfuegos ocupaba el poder dentro del ejército, y tenían, desde entonces ya tenían contravenencias entre ellos. ¿Por qué? Es la pregunta. Sí, y por qué, si eran contrarios, ¿por qué entonces fueron llamados ambos a Estados Unidos? Y sobre todo, porque ahora en México está uno libre y el otro no. O sea, ¿esto a qué se debe? ¿Cuál es la razón, bajo tu perspectiva? Mira, García Luna prácticamente está solo. El ejército, el ejército siempre permanece, siempre va a tener un, un, una fuerza dentro de un estado. García Luna, pues bueno, termina su sexenio, lo único que tiene es un jefe que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, pero nunca se va a comparar con la fuerza, poder o influencia que tienen los militares, que aunque estén ya retirados, siguen teniendo una gran influencia dentro del ejército. Entonces, esto es la elite del ejército que se va heredando. Recordemos que el nombramiento de generales a raíz de teniente coronel hacia arriba, son otorgadas únicamente por el presidente de la república. Ok. ¿Qué crees que vaya a suceder con García Luna tomando en cuenta esto que dices de que está solo prácticamente y pues, pues bueno, el respaldo como el del ejército, pues no lo tiene. ¿Qué va a pasar con él? García Luna va a tardar en quedar en libertad. Más ahora con el, la, el cambio de poderes en Estados Unidos, país vecino, pues obviamente sabemos todos que va a ir, sí, este, va a convenir bastante con, con López Obrado en estos temas de seguridad. Ok, y su agenda política de los dos es muy similar, el aborto, la libertad sexual. ¿De quién dijiste? ¿La agenda de quién y quién? De López Obrador y Biden es muy similar a la política. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, es una, para mí se me hace una falacia que digan que Biden es un contrario a López Obrador. No, pues. A mí se me hace muy similar. Sí, son una izquierda, ¿no? Y además tienen detrás al Foro de Sao Paulo, que a lo mejor López Obrador sea un poco más reservado en ciertas cosas, que no quiera hablar, por ejemplo, del aborto, pues es diferente, ¿no? Pero toda su gente, pues, está abonando a ese tema, es uno de los ejemplos. Ah, ya se me cortó Edgar. Espero que, que se conecte pronto, porque, bueno, la realidad es que suena, suena un poco extraño, el hecho de que, de que, a ver, parece que ya está. Ya, te nos fuiste Edgar. Sí, 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 mejor síguenos, síguenos comentando. Sí, claro, sí, nos está cortando, y este, se nota porque, inclusive en una transmisión, alguien más sin querer intervenir. Sí, de hecho, había alguien ahí, una cuenta que no era ni tuya ni mía. Y ahí la voz se oye muy hueca, ¿no? Eso es lo clásico cuando se está interviniendo alguna comunicación. Ok. Obviamente, estos temas son muy dedicados, la verdad, me extraña mucho, nosotros como sociedad, que no seamos, que no seamos críticos, que no seamos analizando las cosas, de verdad, hemos perdido esa capacidad, tanto de asumbre como de análisis. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, se nos volvió a cortar, yo creo que, en parte, esta situación se debe a que, pues, como que nos gusta que nos den las cosas ya digeridas, ¿no? Y esto es muy sencillo ahora porque en muchos medios de comunicación tenemos a gente que se dice experta en los temas, gente que se dice analista en los temas, y si nos damos cuenta, Edgar, estoy hablando de esto que tú comentas, si nos damos cuenta es que dicen exactamente lo mismo unos que otros. Al final de cuentas es el mismo mensaje, y entonces la gente, bueno, pues la mayoría nos quedamos o se quedan con una sola versión de las cosas con una sola idea, pero hay muchas cosas aquí que yo creo que sí valdría la pena analizar desde un punto de vista distinto como el tuyo y creo que el mío también, este, porque me parece que este asunto de estos dos personajes en Estados Unidos trae mucha mucha cola, ¿no? Es decir, no es únicamente el hecho de que se les vaya se les vaya a buscar a estos dos para para enjuiciarlos allá. Yo creo que lo que está sucediendo es que Estados Unidos está buscando algo más que solamente a ver, es que tengo aquí otra vez a Edgar, que no, o sea, buscar algo más de fondo que toque a los mismos políticos, este, o funcionarios estadounidenses. Para eso, para eso están estos, estos dos mexicanos allá, no para, no para que Estados Unidos le venga a hacer la chamba a López Obrador aquí, por ejemplo. Mira, todas las personas que dicen, o muchos que dicen ser expertos en estos temas, si te das cuenta, son gente totalmente desconocidas, o son, como dices tú, políticos, ¿sí? Este, checamos sus currículos y muchas veces ni aparecen de estos supuestos expertos. Sí, salen de la nada. O se dedicaron a vender cacahuates y ahora quieren, ahora venden aguas. Entonces, este, no veo dónde sean los expertos, ¿sí? Donde, para ser experto, no es agarrar un libro, no es agarrar una novela, no es enterarte por medios de comunicación. Creo que también hay que vivirlo, y vivirlo en carne, en carne propia, ¿no? Como experiencia. A ver, sí tenemos un montón de problemas ahí. Yo coincido en esta, este asunto del que habla, del que habla Edgar, sobre, a ver. No nos, no nos, este... Está pasando raro esto. Perdón, ¿eh? No nos permiten, es que lo están haciendo con toda intención, adicionalmente, ¿sí? Este, no nos permiten desresar, lo estamos viendo ahorita, ¿por qué? El temor es a que la gente despierte, ¿sí? La gente se dé cuenta de la realidad. Aquí no estamos hablando de una derecha o una izquierda en estos temas. Estamos hablando de una realidad que vive el país, y una realidad que nos debe de importar nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos perdido hasta la capacidad de memoria a largo plazo. Nos acordamos de lo de ayer, pero no lo de antiguo, del día, ni medio del año pasado. Y es que, ¿sabes qué? Yo lo he comentado con Nicolás en varias ocasiones, es una estrategia, ¿no? De de los propios gobiernos, el atiborrarte de tanta información, tanta, tanta información, tan distinta a una de otra, que esto hace que pierdas el foco, que pierdas la noción de lo realmente importante, y te vas que con la inundación del no sé qué, y que ahora que el fideicomiso de no sé cuál, o sea, y dejas de ver lo realmente importante que está pasando, y dejas de voltear también a ver cosas que están sucediendo en Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo, que ahorita está bien ágido, y nadie habla de eso. Sí, claro. Mira, por ejemplo, no creo que esté muy conforme la DEA de esta libertad, ¿eh? No creo que esté muy conforme, pero recordemos algo, que Trump ya está a punto de entregar. Para mí ese es el punto, ¿eh? Que ya están negociando la salida de Trump y está viendo cambios, y me parece que responden a esto, ¿no? Está viendo cambios, no solamente en algunas posiciones en el gabinete actual, sino también en el en el en el Congreso, y pues algunas áreas estratégicas, están habiendo cambios, y es muy curioso, porque se supone que, bueno, Donald Trump todavía es presidente, y se supondría que esto tendría que suceder solamente si, pues, hubiera perdido la elección. Entonces, otra vez se nos fue, Edgar. Este, pues, eso es a mí lo que lo que lo que me hace pensar que, pues, estamos ante un escenario de que, pues, a lo mejor Donald Trump, no sé si decirlo así, tiró la toalla, este, Donald Trump, pues, ya se dio por vencido, o las presiones son tan fuertes, que, pues, una una de las de las primeras acciones que yo dije desde hace desde hace algunas varias semanas, que lo que pasaría de ganar Biden sería, luego, luego, soltar a estos, a estos dos, este, personajes mexicanos, ¿no? Sí, esto es, esto es meramente una negociación totalmente clara, ¿por qué? Porque, bueno, si las cosas salieran como deberían de ser, ¿sabes qué? Iba a ser una gran sacudida para la clase política y militar de México. Y de los dos países. Sí. Porque imagínate todo lo que iba a decir Cienfuegos allá, porque, a ver, es que tú lo dijiste la vez pasada, Cienfuegos se hizo en Estados Unidos, conoce perfectamente la estructura militar y demás en Estados Unidos. Bueno, a los militares los mandan a cursos en diferentes países, ¿sí? Y este, pero el golpe es obviamente más fuerte, porque en un momento dado, Estados Unidos tendría la capacidad o tendría las cartas en la mano para no poder sacar las declaraciones a la luz que hiciera Cienfuegos, ¿sí? A través de la corte. Pero sí tendría los elementos para mucha clase política y militar de México ser investigada y como lo hizo, inclusive detenerlo sin una, sin darle comunicado al Estado mexicano. Entonces, este intercambio que lo mencionamos la vez pasada, no es una negociación de una plática, y ahí queda, y convencido en Estados Unidos. Claro, esto viene, no sé qué nos vaya a costar, petróleo, electricidad, aranceles, ¿sí? Más compras de, 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 a Estados Unidos. Como habían estado haciendo, no sé si te acuerdas, ya en los últimos momentos de Enrique Peña, Peña Nieto, se nos estaba obligando, digo, se nos estaba porque, pues, es al país, a adquirir armamento y tanques de guerra y no sé qué, y misiles a Estados Unidos. Claro, claro, y este, pero tú sabes que muchas veces no lo hacemos con efectivo, ¿sí? Las compras, muchas veces también se hacen a través de que petróleo, este, recursos naturales. Sí, claro, o te obligan a comprarles cosas. Así es, entonces, este, vamos a ver, en días futuros, lo garantizo y te lo puedo decir, va a haber algunos convenios con, este, compañías de energía, mineras, este, no sé, ¿verdad? Importadoras, inversiones extranjeras con privilegios, tenlo por seguro, ese va a ser el costo de la libertad de Cienfuegos. ¿Y crees que aquí vaya a tener algún efecto, no sé, las presiones de la misma gente que ya las está viendo para, pues, que se juzgue a Cienfuegos, a pesar de que la realidad es que aquí no tenía ninguna investigación abierta y que además, no sé cómo lo ves tú, pero pero es curioso que regrese a México y no haya, o sea, regresa muy tranquilo, ¿no? Porque ni siquiera un, un, este, no, no regresa con, con este documento, ¿cómo se llama? Este, el que lo protege, ¿no? Este documento que te protege para que, para que no te detengan. Mira, en México no existía ninguna investigación sobre Cienfuegos, por ejemplo, en este caso, no existía ninguna. Los elementos que tienen para la investigación aquí en México, es los mismos que tenían en Estados Unidos, en la corte norteamericana, que porque los hechos fueron ocurridos en México, entonces, porque fue detenido en Estados Unidos. O sea, no es, no, por lógica, no cuadra. Por lo tanto, aquí van a abrir una investigación. Amparo. La cual no van a, la cual no va a proceder simplemente, ¿sí? Se puede amparar porque, pues bueno, los hechos no, no están acreditados o como lo quieran manejar, no sé con qué condiciones esté la, la, la carpeta de investigación, pero obviamente no van a proceder aquí en México. Es imposible que proceda. Esto nada más es un, una cortina de humo para decir que la impunidad se está combatiendo, pero la impunidad ya está, ya está demostrada. Al momento, ¿cuándo habíamos visto que se peleara tanto por un detenido en Estados Unidos? Justa o injustamente. Estoy de acuerdo que es un secret, fue un secretario, pero como mexicano tenemos todos los mismos derechos. Y este, nunca se ha, se ha peleado. Si hablamos del plan Mérida, donde México y Estados Unidos le aporta, le aporta millones de dólares, tanto el dinero como el equipo, a México e incluso a parte. Ay, se nos fue otra vez. Bueno, voy a leer aquí algunas, algunos comentarios en tanto, pues se vuelve a conectar, Edgar. Nicolás Casimiro dice, hay algunos que se dicen analistas y nada más replican lo que dicen en los noticieros de Televisa y TV Azteca. Pues bueno, es como lo que estábamos comentando, ¿no? Este, no analizan, nada más repiten. Muchas veces la industria armamentista de Estados Unidos obliga a sus aliados a comprar aviones, vehículos, armas y otros implementos que ya se van a desechar en aquel país. Y creo que finalmente, pues es lo que nos sucedió ya al final de, como dije, del sexenio de Enrique Peña Nieto, era muy curioso, fueron dos compras así impresionantes de, pues, tanques de guerra y material de este tipo, ¿no? Que dice uno, bueno, pues sí, se supone que aquí no tenemos una guerra, como para qué es esto, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, se pagó y se pagó muy bien por esa, todo, todo, todos esos implementos que seguramente, pues sí, eran desechos de Estados Unidos. Este, va por aquí, me corrigen, me dicen que es un amparo, y sí, señor, es un amparo. A ver, este, tengo aquí queriendo conectarse a Edgar, pero todavía no se conecta. Otro, otro punto que para mí es, pues, interesante, es que a final de cuentas, a ver, Rudy Arceo, antes de seguir. Buenas noches, Alejandra, aquí atento a este tema, muy interesante. Muchas gracias, Rudy, y pues, gracias por estarnos, estarnos viendo. El tema es que, es, es muy cierto, la detención de estos dos personajes, obviamente, va a destapar, va a destapar corrupción en México y en Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, lo decía yo hace un rato, no le interesa destapar nada, aquí, aquí en México, nuestro cochinero es nuestro, ¿no? A ellos lo que les interesa es esa vinculación con estos, estos personajes mexicanos con, con gente de Estados Unidos. Yo a lo que, a lo que iba y lo, y lo he comentado varias veces, Edgar, este, a final de cuentas hay que recordar el Obama Gate, que tanto lo repitió Donald Trump, sobre todo en estos, en estos últimos, últimas fechas, lo repetía muy seguido, íbamos por, por Obama, íbamos por Obama, y si Obama este cae, pues cae también los Clinton, y cae más gente. Entonces, me parece que, que, que por eso es importante esta figura, y por eso también es importante analizar por qué está de regreso en México. Yo, la verdad, dudo también que, que pues no haya tenido nada que ver, como ya por ahí alguna gente dice, ¿no? Es que, es que lo regresaron porque Donald Trump le estaba, este, como, como, como que le estaba inventando delitos, ¿no? No, no, no es así, no, no, no es tan sencillo, Ale. Claro que esto, esto conlleva a muchas cosas, como bien lo dices tú. Donald Trump buscaba la cuestión electoral de Estados Unidos, ¿sí? Asegurar la elección, ok, ya la perdió prácticamente, oficial hasta donde vamos, ¿verdad? Porque todavía no hay un resultado oficial, ¿sí? Pero esta, esta liberación de ciofuegos, debilita inclusive la campaña, si estuviéramos todavía en el, si estuviera todavía en la elección de Estados Unidos, debilita la campaña de Donald Trump, ¿sí? Sí, claro. Pero aquí vamos a ver a quién es el que dejan, o por qué, o qué información también tan fuerte tuvo que negociar ciofuegos, que para que el Estado norteamericano haya preferido mejor dejarlo libre, ¿sí? Sopeso, ¿sí? ¿sabes qué? Prefierimos la impunidad a que todo esto salga a la luz. Claro. Porque son cosas muy graves, muy graves. En México, México, obviamente, muchos estaban temblando. Recordemos, Ale, cómo pasan todos los casos. Aquí en Michoacán tenemos un caso muy, muy, muy clásico, Alfredo Castillo. Ya se nos olvidó a todo el mundo. Es cierto, es cierto. Y Castillo, por ejemplo, tenía mucha relación con ciofuegos, con Galindo, el de la Policía Federal. Demasiada, demasiada. Era coyuntura. Entonces, si quisieran reabrir una carpeta de investigación real, puede empezar con Michoacán. Y va a estar ligado, y va a estar ligado sin fuegos. El general que estuvo en aquel entonces aquí en Michoacán, Galindo, ¿sí? El comisionado de la Policía Federal, a lo que me hablo, ¿sí? Estarían relacionados, incluso, inclusive con robos, saqueos, muertes, inclusive casos de esa humanidad. Tanuato, eh, eh, Apachingán. Pero, como buenos mexicanos, no me repete, tenemos memoria de corto plazo. Y no ligamos tiempos, modos y formas. ¿A qué voy? Si un fuegos, era secretario de la Defensa. Estuvo aquí en Michoacán, Alfredo Castillo, obviamente todos los movimientos que se ha hecho en Castillo, conocían sin fuegos. Y sabemos todos que hubo actos delincuenciales muy grandes, inclusive, eh, donde intervinieron militares aquí en Michoacán. No, no nada más la comisión, porque la comisión también estaba inmiscuida por los militares. ¿Sí? Para ahí podemos iniciar una una averiguación, nada más, simplemente por tener un un parámetro por donde iniciarlo. Y estamos hablando de un estado. Sí, sí, sí. A nivel nacional, a nivel nacional, son muchas cosas. El Chapo, eh, que yo no pido disculpas por llamarle Chapo, eh, pero bueno. El señor Chapito. Pero, sí, sí, pues era, era su nombre, él mismo se lo denominaba de esa forma. Claro. Como el Chapo. No es, no es, no es ofensa. ¿Sí? Además, es una, es un término que se usa en el norte para decir una persona, una persona baja de estatura. ¿Sí? Este, bueno, él lo señala. ¿Por qué? Si se ejerce acción penal en contra de García Luna, y no de cien fuegos. Ajá. Que son señalados por los mismos. ¿Sí? Sí, sí, sí. O, en este caso, por la Barbie, por cualquiera de los que están detenidos en Estados Unidos. Y se ejerce acción penal en contra de uno y en contra de otro no. Ajá. Yo te lo puedo apostar que por mucho, si un fuegos tiene más información que García Luna. Claro. Por mucho, ¿eh? Por mucho. Tan solo por el hecho de de cuántos años llevan en en estas instituciones, ¿no? Recordemos que de la Policía Federal también estuvo a cargo antes de García Luna. Inclusive con García Luna hubo generales, tenientes coroneles dentro de la Policía Federal. Antes de García Luna y durante García Luna. Por lo tanto, toda esa información recae en la central de inteligencia de la defensa. Quien no tiene acceso es el secretario. Ajá. Y el jefe de inteligencia. Entonces, por lo tanto, tiene mucho más información sin fuegos, ¿sí? Sin promisión o por acción. Obviamente tiene más cola que le pise que el mismo García Luna. Lo que pasa que, pues bueno, políticamente no nos conviene, o a la tal gobierno no le conviene que sea, que sea, este, prometido a juicio. Claro. ¿Qué crees que pudiera, que pudiera ver detrás de, de, de todo esto, pero para, para, para el gobierno de México? ¿Qué implicaciones? Tú que viviste parte de, de, de este proceso, como, como acabas de decir en Michoacán, este, con, con Castillo. Castillo. Mira, las implicas, las implicaciones, como lo mencionábamos hace rato, van a ser las negociaciones de, de mil cosas, ¿no? Minería, impuestos, es una lista interminable. ¿Qué crees que hay, que, que, que hay detrás de, bueno, hay muchas cosas detrás de, de, del general, pero como ¿qué crees que, 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 que es así como, como el, el caso que, que más podría dañar o, o, o socavar al gobierno mexicano y que por eso, pues, lo mandaron a su casa? ¿Te, te, te imaginas, Ale, que dentro de, de las declaraciones que pudiera emitir Cienfuegos, estuviera inmiscuido, algún alto funcionario de la cuarta T, acto, o sea, del actual gobierno, sí, porque recordemos que muchos de ellos estuvieron en sexenios pasados. Uno, tú lo mencionabas en aquella ocasión. Sí, entonces, te, te imaginas, ahora, quieras o no, la detención de un presidente por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿qué información no podría, también, este, soltar, este presidente? Y aquí estamos, hay algo muy otro, si lo vemos, el caso Lozoya, Cienfueña, Sí, Manuel Blas, este es un pacto que existe con el gobierno de Peña Nieto, impunidad, sí, acusan de corrupción, de venta de prácticamente la entrega del país, pero mi pregunta es, ¿cuál está detenido? ¿O a cuál se le inicia una averiguación previa que no dure más de 15 días? Como cualquier otro de nosotros, todos mortales, que nos pueden pasar años investigando, investigando con una averiguación y nos hacen padecer. Claro. Sí, a Osorio y Chom le inicia una averiguación, a los 15 días no hay elementos. Sí, sí, sí. El caso Pío. Sí, tampoco hay elementos. Así es. Y nunca fueron congeladas las cuentas, ¿verdad? Como lo hacen con cualquier otro. Así es, así es. ¿Y tú crees que entonces a esto se deba de pronto tanto funcionario mexicano, tanto político mexicano que salió a vitorear a Biden y hacer prácticamente campaña a favor de Biden? Porque fue muy notorio. Claro, como lo hicieron en Morena a favor de Trump en Estados Unidos. Sí, colectivos que son plenamente identificados de Morena lo hicieron a favor de Trump. Sí, obviamente por instrucciones, ¿verdad? Incluso que no se reconoce el triunfo de Biden. Pero a ver, en este sentido, a ver, ¿cómo me lo explicas? Porque si hace un rato comentamos que Biden es más parecido a el gobierno que tenemos ahora, que es de izquierda, ¿por qué estarían haciendo entonces campaña en Estados Unidos por Trump? Por algo muy sencillo. ¿Qué información tendrá la DEA? ¿Qué información tendrá el FBI o la CIA sobre muchos políticos actuales? Sí, recordemos que Trump todavía es el presidente de Estados Unidos hasta el momento. Entonces, las condiciones las pone él. Sí, para mí ese es el motivo. Hasta que no tome posición Biden, cambiarán las políticas mexicanas hacia hacia la política de izquierda de Estados Unidos. Porque es una ultra izquierda, totalmente. Sí, 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 es ultra, así es. Sí, no es ni siquiera izquierda media, ni media central, o sea, como le quieras llamar, es ultra. Sí, totalmente. Ahí financiando a grupos, a grupos que arman revueltas, ¿no? Como Antifa, como los estos que a favor de los negros y no sé qué, es una locura, ¿no? Y creo que deja ver muy bien que, pues, qué tipo de gobierno podría quedar. No, pero la situación, más que nada, y va a ser algo muy interesante, es cuando tome posesión Biden, digo, que así indican la situación, la cuestión, los parámetros electorales, sí, porque hay que esperar que se resuelvan las demandas de Trump en la Corte. Pero si Biden toma posesión, creo yo que eso va a demostrar unos casos de impunidad aún mayores aquí en México. Sí, aún mayores, este, obviamente, la participación de la DEA en México va a ser mayor, ¿eh? Sí, la CIA, que hay gente de la CIA en México. Claro. La tenemos totalmente, muchas veces abiertamente, es más, en medios, se identifican ellos. Tenemos agregados de DEA aquí, es más, lo mencionan, que López Obrador amedrentó a Estados Unidos, que para mí es de darme risa, de causar risa, este, que si no saldría la DEA de aquí. O sea, ¿cómo vas a ir con la estructura que tiene siglos aquí, bueno, no siglos, pero muchos años aquí operando, ¿no? Y a los más altos niveles. Claro, claro, claro. Sí, o sea, no estamos en condiciones. Si retira el presupuesto, el que autorga a Estados Unidos, a través, Mérida, Plan Mérida, no tendríamos que la mitad de policías que tenemos, y ese recurso, que ahora deja de ser para seguridad pública a nivel nacional, que pasa a ser parte de la Serena, porque la Serena ya controla la seguridad pública. Sí, imagínate, ¿con qué va a pagar el Ejército? Tanto elemento. O sea, no tenemos las condiciones para eso, ¿sí? La queremos disfrazar para poderle darle un aplauso al gobierno actual, pero esto fue otro tipo de negociación, adeguas, muy negociada, muy, muy, se mantiene en secreto por ambas partes, y tuvieron que buscar una salida política. Claro, pero, pues, muy ridícula, ¿no? Como dices tú, da risa, pues, como que todo se derivó de que México se puso los pantalones y amenaza a la de ases. Así como nos, se puso los pantalones México, con las caravanas, y quedamos con una amenaza de los aranceles, ¿sí? Construimos un muro, ¿sí? Nosotros construimos nuestro propio muro, que no le costó a Estados Unidos, pero sí nos cuesta a nosotros, con la Guardia Nacional, nada más que este es de carne y hueso. Sí, sí, todavía dijeras, bueno, sí, de veras, no dejan entrar a nadie, pero pues siguen pasando, digo, no pasan a Estados Unidos, pero pues se quedan aquí. Entonces, imagínate, creo que acabamos a tener en un rato más, ¿verdad? En cualquier momento. O sea, pero, me gustaría, hacer un llamado, jefe, a tu auditorio, de verdad, que no nos dejemos guiar, que no creamos nada malo que aparecen en muchos medios, ¿sí? Podemos leerlos, pero hay que leerlos de una forma crítica. No se les pongas a absorber la información y darla por cierto. Sí, 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 sí. Comparar puntos, analizar, puede ser verdad esto, México tendrá la capacidad, el poder, la fuerza, para poder amedrentar a Estados Unidos. Sí. O sea, no es lógico, ¿verdad? Potencia. Más grandes que México, no lo han hecho. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ay, 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 ¿cómo ves el panorama? Vamos a esperar unos días, Alí, y vas a ver que quince días, quince días, quince días, y los de Cienfuegos se volvieron, le van a dar cartas. No le, no calculo más días, quince días, ¿sí? Si te das cuenta, también lo de García Luna, ya no hay información. Sí, 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 y de hecho ya tiene un ratito que no se menciona. Ya no se menciona nada de García Luna. ¿Por qué? Así es como se manejan las cosas, tú lo sabes, ¿sí? Explotar la noticia mediática y después de jala al aire. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya no vende el resultado final. Por ejemplo, la libertad de Cienfuegos ya no vende, ya no vende, ya no distrae. Distrae, atención, el hecho de la libertad. Y menos si te salen con una explicación como esta, ¿no? Tan absurda, pues ya la gente, increíble, pero la gente se quedó conforme con eso y ya, pues ya, todo, todo mundo callado. Y mira nada más este, de lo que, de lo que, no sé si decirlo así, de lo que nos salvamos en México, no nos salvamos, sino de lo que se perdió, porque era una oportunidad, me parece, para México sacar la basura, o sea, ya, no lo va a hacer las propias autoridades aquí, pues, yo creo que muchos estábamos esperando que por lo menos lo hiciera Estados Unidos y salieran aquí algunas, o se abrieran algunas coladeras, ¿no? Era una oportunidad con un costo muy grande, demasiado grande, sí, pero era una oportunidad. El golpe, mi padre de Dios no lo quita. Sí. Este, quizás para un beneficio como nación, íbamos a salir muy perjudicados, ¿sí? No, íbamos a salir a salir, entonces valoraron, valoraron eso y este, y prefirieron, prefirieron irse por el camino de la impunidad, pero este, pero aquí van a continuar las cosas de la misma manera, ¿por qué? Porque la élite del poder en el ejército sigue y va a seguir siendo la misma, es hereditaria, es hereditaria, te repito, los grados de teniente coronel, hacia arriba, son a través de un decreto presidencial, o sea, nada más los amigos del presidente en ese momento. Ah, ¿a qué? A propuesta del general secretario de la Defensa Nacional que tenemos en el turno, ¿verdad? Pero, obviamente, no vamos a nombrar a un enemigo, siempre un amigo. Sí, 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 sí. Ay, pues, qué, qué, qué fuerte. Pues, eso es lo peor, ¿no? Que nos vamos a quedar, pues, de brazos cruzados, porque pues ya esto no va a prosperar, no va a pasar nada, y, pues, va a seguir esto exactamente igual, o quizás peor. Yo, yo veía muchos comentarios de gente en diferentes medios que aplaudían, que ahora sí estaba haciendo su justicia, y que iban a caer mil corruptos, pero, de verdad, Alejandra, necesitaremos ser muy, muy, este, infantiles para creer que esto iba a pasar. Sí. ¿Crees que a lo mejor le sacaron alguna información, o ni siquiera eso, en Estados Unidos? Claro que sí, otorgó información. ¿Por qué? Porque, obviamente, la información es poder, ¿sí? Pero, y otorgó información, y eso fue lo que hizo valorar la situación, o mejor dejarlo libertad. Pero esa información va a estar guardada. ¿Por qué? Por el gobierno estadounidense. Que el momento que él crea poder prudente, la va a sacar. Como ha hecho con otras cosas, ¿no? Claro. La va administrando. Es un poder que va a ejercer siempre sobre México, mientras existan estas gentes de élite corrupta, en todos esos secretarías que nos rodean en México. Claro, claro. Oye, y bueno, a lo mejor aterrizando ya para finalizar un poquito aquí en lo de México, con estas implicaciones que, o estas relaciones que tuvo Cienfuegos, y este, y pues en un momento bien álgido también, aquí en Michoacán, en donde salieron autodefensas, este, el crimen fue tremendo, un boom, y tuvo que venir un Alfredo Castillo, y en fin, todo esto. Cuéntanos, a ti, a ti, en lo personal, ¿qué te pareció todo esto? Sé que viviste de cerca parte de estos, de estos, este, sucesos, de estos hechos, y ¿tú crees que, que, que Alfredo Castillo ya, ya desapareció, o, o, o sigue, sigue estando, pues, de alguna forma, ligado a Cienfuegos? ¿Qué va a pasar, Michoacán? Alfredo Castillo, físicamente, se retiró de Michoacán, pero dejó a sus estrategas, aquí, lo vemos dentro de qué, de seguridad pública, de Procuraduría, está lleno de su gente, en puestos, en puestos principales, ¿sí? El mismo Patrón Reyes es gente que llegó, que llegó como, como, como delegado del Issste, y luego pasó a Procuraduría, Inteligencia, junto con Martín Godoy, ¿sí? Ahora secretario de Seguridad Pública, este, entonces, sigue estado presente, e incluso dentro del Partido Revolucionario Institucional, tiene, es el que maneja el partido, partido, del PRI, ¿sí? Vamos, controló, empoderó a mucha gente, nunca, el crimen organizado nunca lo vino a combatir, vino a convertirse en el crimen organizado hoy, porque armó a las autodefensas, e incluso con armas de la serena, recordemos eso, ¿sí? Dividió a lo que se llama los templarios en aquel entonces, en templarios y autodefensas, los negoció, después convirtió muchos grupos de poder, ¿sí? En muchos grupos de poder, pero nunca desapareció totalmente a los templarios, los templarios seguían operando, y formó muchas células criminales, que eso es aún peor, que tener un cártel homogéneo en un estado. Ok. Es peor, eso, menos, estamos peor, ¿sí? Y eso, eso es lo que pasa, sigue, sigue recibiendo dádivas de huertas de aguacate, que se apoderó de ellas, gente que estuvo dentro de prisión por quitarle sus tierras, y a nombre de Alfredo Castillo, o de prestamombres, ¿sí? Incluso recordemos un caso de unos ministeriales que fueron balaseados cerca de Uruguay, por estar cuidando una huerta, la cual, esa huerta no estaba, no estaba, por una medida cautelar, ordenada por un juez, que se tuviera que resguardar, esa huerta era de gente de Procuraduría, que las que estaban cuidando, que la habían decomisado oficialmente, y la estaban explotando. Seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo, y todo eso con conocimiento, en aquel entonces de Cienfuevo, de Galindo, de la Policía Federal, se reunían los tres, hacían esos desmanes, esos actos delictivos, e incluso dentro de la misma zona militar, llevaban detenidos, eran golpeados, torturados, para obtener confesiones, y con eso abrir un proceso, ¿sí? Recordando, estando en el antiguo sistema de justicia penal. Por eso, la tardanza en querer que llegase, o que se implementara el nuevo sistema de justicia penal, porque no podrían haber iniciado carpetas de investigación tan fácil, o averiguaciones previas en la peligro. Ay, caray, cómo todo se va tejiendo, ¿no? Para un mismo fin, es tenebroso. No, con esta gente no podemos mencionarlo, imagínate, te voy a poner un antecedente, recordamos a la persona esta del famoso yanqui, Eloy Peralta, este señor fue el que armó el famoso caso del rancho del encanto y la vaca, ¿sí? También, junto con Castillo, fueron los que hicieron el caso Polet, en el Estado de México, también fue el que armó lo de Elbaster Gordillo. Imagínate el tipo de gente que hemos tenido aquí. Y lo que se iba a destapar. Y lo que se iba a destapar. No, pues creo que, creo Edgar, que nos queda bastante más claro lo que significaba tener detenido a cien fuegos, por lo menos, ¿no? Ya no hablemos de los otros, tan solo cien fuegos. Recordemos que esto de esta, este clan, las fuerzas, las fuerzas armadas, se empieza a originar, si no mal recuerdo, de tiempos de Días Ordaz, ¿sí? Cuando toman posesión los militares, recordemos, si no estoy mal, creo que fue en el 68, Días Ordaz, ¿no? Y Cheverría era el Secretario de Gobierno. Sí. Sí. Entonces, si recordamos, ahí hubo muchos enfrentamientos entre militares, ¿sí? ¿Para qué? Para heredar lo que era la Secretaría de Defensa Nacional. Incluso hasta hubo muertos, militares muertos, ¿sí? Hasta poderse lograr un grupo en que está en el poder de los militares, que es el que actualmente tenemos. Ok, ok. Ah, pues mira, está muy interesante cómo se van relacionando las cosas y desde cuándo vienen algunos hechos, ¿no? Sí, claro. Sí, tenían el control los militares en tiempos de Días Ordaz, la sede policía, la DGF, DGAF, era controlada por militares. Lo del 68, los famosos guantes blancos del 68, porque así era como se reconocían los que empezaron a disparar contra los estudiantes. Eran militares. Bueno, hay versiones que dicen que no eran militares, incluso versiones de los mismos estudiantes que estaban ahí, que no, bueno, dicen que más bien los militares los estaban cubriendo para que pudieran salir, que los que estaban con el guante blanco y disparando eran, pues, gente de Estados Unidos. Mira, este, dentro de mi familia existe gente que participó dentro de ese movimiento, tanto como estudiantes, como policías, ¿sí? Y que tenían órdenes, subieron órdenes porque eran policías, digamos, de seguridad pública, de la entonces, listo federal, ¿sí? De que los guantes blancos, que eran del grupo, no me acuerdo cómo se le llevaba este grupo, Pantera, creo, o uno, ¿sí? Y que eran puro militar, no se les detuviera que pues traían el guante blanco. Se posicionaron en las partes altas de la plaza de las tres culturas y empezaron a disparar. Incluso pusieron a militares con, con este, con pistolas, con balas de, de, sin, sin proyectil, de salva, que los conocemos como, de salva, para fingir un teatro de que era disparado a los militares. Y entonces poder tener la excusa. Mira, nos dice Jorge Heriberto Huerta, que era el batallón Olimpia. Creo que sí, creo que sí. Así, así lo manejaron. Pero eran, de que eran militares, te lo garantizo, digo, por, no porque me consta, ¿verdad? Pero sí porque familiares. Ni nacíamos tú y yo, ni nacíamos. Yo no sé por los que leo, ¿no? No, no, pero familiares que estuvieron ahí, sí. Es más, familiares que estuvieron, tengo un familiar que estuvo detenido como estudiante. Y perfectamente se identificaban los que los detuvieron como militares. Y, sí, y en más, los llevaron a cuarteles militares, no nada más al, al estadio, este, olímpico. Y también, ¿por qué? Porque ahí los torturaban. Ah, ya, ya. Obviamente, como estudiantes, también tenían, eh, influyen, eh, consejeros cubanos, ¿sí? Sí, totalmente. Estaban aquí. Así es. Así es, así es, así es. Ay, Edgar, pues mira, este, este es material para otro programa, ¿verdad? Claro. Yo, pues, bueno, por ahora, eh, ya estamos cumpliendo la hora, y, eh, pues, no sé si quieras, eh, agregar algo, comentar algo que, eh, sí, algo, algo que quieras, que quieras decirle a, a la gente, y ya para, para despedirnos. Pues nada más, otra vez reitero, Ale, sí, cuando leamos una noticia, no nos lo dejemos ir por el, por el contexto de la noticia. Analicemos, comparemos, sí, seamos más, un poquito más críticos, de verdad, seamos más críticos. No porque lo diga nuestro candidato, nuestro presidente, un partido afín. Eso no lo tenemos como una verdad absoluta. Seamos críticos. De eso, de eso abusa el político. Sí, de eso abusa, porque nos volvemos fanáticos, sí, y nos idealizamos. Eso no es, no es bueno. Si queremos mejorar en tener políticos de calidad, debemos de ser críticos. Y no olvidemos. Claro, 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 eso es, eso es cierto. Y más ahora, ¿no? En estos momentos en los que, eh, está como, como muy claro, como, como están estos medios de comunicación, los grandes, están tergiversando casi toda la información. Está pasando algo como lo que estamos viendo ahora también en Estados Unidos. Allá, el odio hacia Donald Trump, pues, está como, como muy generalizado, y los medios de comunicación abonan muchísimo a eso. Y todo esto es desinformación. Y entonces, aquí en México, no sé, ya de pronto te pones así como a pensar, ay, caray, no sé si nos esté pasando lo mismo, porque de repente ves a los panistas y se parece mucho el discurso, o es el mismo que el de los priistas, y el de Morena, y el del Movimiento Ciudadano, y todos, todos, todos te hablan exactamente igual, y traen los mismos temas, y prácticamente es que, es que están, están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo no encuentro ni buena. Simplemente son los colores. Sí, hombre. Ayer leí una noticia donde aparece que a la Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas le retiran el Fortasec por malos manejos. Pero, perdón, si son de los subsidios que acaban de cancelar. De cancelar, ajá. Entonces, ¿cómo se los retiraron? Fíjate cómo nos manipulan para hablar mal de alguien. No la estoy defendiendo, ¿eh? A la señora no tengo el gusto de conocerla, pero es, yo estoy haciendo una crítica de la información, no del político. Claro, claro. Sí. Caray, entonces, o sea, ¿cómo manipulan para tirarle a una persona? Si ese, ¿para qué? Para que el próximo año digan, por culpa de esta persona perdimos el Fortasec. No es cierto el Fortasec. Lo retiró el gobierno federal. A todo, a nivel nacional. Sí, sí, sí. Pues, bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo, de cómo se manipula la información y de cómo también hay muchos medios que incluso también carecen de, de, de esta parte crítica y, como decíamos, pues, nada más repiten otros, otros programas de televisión, lo que dice López Obriga, lo que dice fulano de tal, y, 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 oyes, entonces, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Porque les mandan su comunicado institucional, ¿no? Bueno, una cosa es el comunicado institucional, Edgar, te lo digo como medio de comunicación yo también. Yo puedo, y lo, y lo hago, eh, publico el medio, el, el boletín institucional, porque, bueno, hay que hacerlo. Pero otra cosa es aceptar que sea cierto todo lo que te dice ese boletín, o que tú estés coludido con eso. O sea, ahí es muy diferente. Nosotros incluso en, en muchos momentos, pues, hemos criticado muchos de esos boletines que nos llegan, y, eh, pues, le, le damos ahí la, la, la otra visión. Eh, a eso, a eso me refiero, ¿no? O sea. Pero eso lo haces tú porque tienes un periodismo de investigación, pero la gran mayoría no. Mira, mira, eh, aparece dentro de una noticia que a una persona, eh, la acusaron de X delito. Ya quedó ahí. La mancha ya quedó ahí. Sí, claro. Pero, pero el resultado, cuando esta persona aclara su situación, ya nadie la escucha. Por supuesto, el golpe ya fue dado y, y ya se te quedó. Vamos a ver en estos días, van a salir muchas, van a salir unas, durante unos días, noticias sobre Cienfuegos, donde aclara su situación, y lo hacen una blanca palabra. Después de ahí, se cancelan comunicaciones, y alejaron el tema del olvido. Claro, y a la gente le va a parecer muy normal, porque desde ya, están diciendo que lo dejan libre, porque, pues, no tenía ninguna culpa, y porque Donald Trump es un desgraciado, ¿Verdad? Loco desgraciado. Pero votaron por él. Edgar, pues, te agradezco muchísimo que hayas atendido nuevamente el llamado de a tiempo, y, pues, espero poder, poder contar con tu presencia en una siguiente ocasión para hablar de algún otro tema. Claro que sí, ya que gustes, lejamos a estar tus órdenes para ti y para tu auditorio. Muchas gracias, Edgar, y pues, nada, no me resta más que, pues, despedirnos y agradecer de verdad mucho la atención de estar viendo con nosotros, pues, estas entrevistas. Muchas gracias y buenas noches.